La vacunación contra el COVID-19 por parte del sector privado avanza en diversas partes del territorio nacional. Ya se inmunizaron trabajadores en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, entre otras ciudades. Más de 10 mil vacunas se han aplicado a los trabajadores del sector privado en Colombia, en biológicos de la empresa china Sinovac. La institución prestadora de salud puede establecer jornadas de vacunación o modalidades de vacunación extramural a través de puestos complementarios de campaña de vacunación en acuerdo con el comprador de las vacunas y esto está debidamente regulado. De acuerdo con la Andi, gremio de los empresarios, se han distribuido más de 700 mil dosis biológicos que llegaron al país el 26 de junio. Me parece perfecto porque nosotros estamos reactivando la economía y la mejor forma de hacerlo es estar todos en nuestros puestos de trabajo, es volver a darle la confianza a nuestros visitantes. Yo la vacunación la verdad la esperaba muy lejos porque soy de la última etapa, no tengo preexistencias, no cumplo con la edad, entonces esa posibilidad la veía muy lejana. El Ministerio de Salud recordó que todo trabajador inmunizado debe quedar registrado en el sistema de información de vacunación.